Yanine indica que se ha basado en un libro. Así, parlamentarios de Comunidad Ciudadana critican que la expresidenta Yanine Áñez haya declarado basándose en el relato de un libro. Bueno, nos parece que no se está tratando de la manera más seria, nos parece que aquí hay una irresponsabilidad. Y por supuesto, basarse en un libro es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, nos parece que esto forma parte de una lógica, de una estructura, de un esquema que pretende vincular a Carlos Mesa y de responsabilizar por cualquier hecho, obviamente faltando a la verdad de lo que históricamente ha pasado en octubre de 2019. Dicen que no es responsable e indican que tampoco es responsable que distorsionen sus declaraciones. En el MAS hablan de que las declaraciones de Yanine Áñez son evidencias de que hubo golpe. Hasta el día de hoy no ha presentado ninguna prueba documental, material o pericial o testifical, ¿no? De lo que se ha cometido el fraude entonces. Y en ese aspecto se aclara que 2019 Comunidad Ciudadana, entre otros actores políticos, cívicos, ha mentido al pueblo boliviano. Y al mentir tiene que responder la justicia boliviana y por supuesto al pueblo boliviano.